Música Tengo una negra muy linda, pa' que late mi corazón Tengo una negra muy linda, pa' que late mi corazón Ella bate al riento, porque era hasta el aire, es toda mi luz Ella bate al riento, porque era hasta el aire, es toda mi luz Música Tengo una negra muy linda, pa' que late mi corazón Tengo una negra muy linda, pa' que late mi corazón Ella bate al riento, porque era hasta el aire, es toda mi luz Ella bate al riento, porque era hasta el aire, es toda mi luz Música Música